Que pena siente el alma cuando la suerte impía Se opone a los deseos que anhela el corazón Que amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Y se me embargo a veces la sombra de la duda Que por mi mente pasa como fatal visión Que pena siente el alma cuando la suerte impía Se opone a los deseos que anhela el corazón Que amargas son las horas de la existencia mía Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz